Bueno señores, me encuentro en Malines Y aquí estoy, han venido los pasajeros a visitar este pueblecito, van a estar menos de una hora Y yo voy a grabar lo que pueda Bueno y ahora aquí en estos momentos estamos viendo delante de nuestro la iglesia de San Pedro y de San Pablo Y aquí al fondo donde están estas banderitas es el teatro de la ciudad de Malinas El teatro principal Lo estamos viendo, es espectacular, precioso Tiene una antigüedad que es brutal O sea que no sé si es románico o lo que será Bueno y uno cuando viene a visitar no puede fallar Mi monstruo, he ido a un carrefour que me encuentro que estaba abierto Y aquí vamos a beberlo tranquilamente y visitando Malines Y ahí al fondo pues tengo mi autocar De puta madre Bien, pues ahora ya iniciamos a coger esta avenida tan ancha Que como he dicho antes que tengo el autocar final del todo Y nos vamos directamente a la plaza central Ya estamos viendo la primera imagen Este edificio tan alto es el palacio Van der Groot Rath Que puta pasada tío Hostia puta de locos Que plaza mago guapa niño Espectacular Madre mía Que espectáculo niño Espectacular Flipa loco Tiene una pequeña 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 paseando por esta avenida que vengo de esa plaza de ahí al fondo me he encontrado con esta inmobiliaria que pone bueno pues resulta es una inmobiliaria que venden casas en España entonces por ejemplo tenemos aquí Pulpí que pertenece a Murcia y te la están vendiendo por 162.000 euros otra en San Miguel de las Salinas esto es en Vera, Playa, Anmería 149.000 Santa Rosalía, también 376.000 de locos o sea desde Bélgica te venden una casa en España para que te vayas a hacer tu jubilación San Pedro del Pinatar de locos 115.000 euros, super barato ya está ya vamos a los 560.000 euros esto es para millorarios ¿no? pero bueno que me ha llamado mucho la atención que una inmobiliaria solamente se dedica a vender casas en España desde Bélgica increíble si esta gente quiere ir a visitarla ¿cómo lo hacen? por ejemplo está vale un millón de euros y por foto sí es espectacular pero in situ igual que esta 605.000 euros el fondo del job no tengo ni putera donde está eso pero de locos es muy curioso bueno señores y ahora ya terminamos este mini tour en Malinas que nos dirigimos para Amberes empieza la ruta let's go my fuckers bueno familia y ahora aquí ya continuamos y estamos en Amberes esta es la recta principal del pueblo todo lo que estamos viendo ahora actualmente toda la parte de la zona de la izquierda es nuevo o sea esto hace 10 años no existía y ahora hace 10 años lo han construido y están empezando a que la gente vaya a vivir Amberes porque Amberes vive son desde el turismo no tienen nada no tienen naves no tiene polígonos para trabajar y delante tenemos el castillo de Amberes ahora ya me echo aquí a la derecha voy a dejar mis pasajeros y salgué echando hostias porque no podemos estar aquí más de 10 minutos para el parking de autocares y bien desde el fondo ya empezamos a ver otros monumentos con la mezcla de lo antiguo con lo moderno esto es la hostia y bien pues nada vamos a ver que se ponga esto en verde y tiramos bueno pues ya aquí ya me meto en el parking de autocares lo que vamos a ver es el puerto de Amberes no hay mucho que decir la verdad es un embarcadero y ya está porque lo que es en sí el puerto puerto está al final del todo entonces no lo vamos a poder ver bueno familia estoy en el puerto de Amberes aquí tenemos al barquito grande y este bueno es una zona donde aparcamos los autocares por lo que se ve me ha dicho el guía que Amberes es una de las ciudades con menos vegetación que hay que no hay apenas parques no hay apenas nada entonces pues la gente aprovecha los pocos sitios que hay para tomar el sol por ejemplo aquí tenemos a dos personas que están tomando el sol al fondo y bueno por lo que se ve esto es una ciudad que se está renovando por completo y está creciendo poco a poco dicen que la gente no tiene hijos aquí porque no hay nada que hacer no hay universidades no hay buenos colegios entonces la gente no tiene hijos digamos que es una ciudad para trabajar todo el mundo se va a otras ciudades que le llaman ciudad de dormitorio y esa es la pequeña historia que os puedo ir avanzando bueno señores nos encontramos aquí que esto al parecer parece ser una antigua estación de tren que han convertido aquí en paso para ciclistas aquí este que se ha colado que no puede ir por ahí pero bueno vale sus webs pero de locos unos edificios altos como estáis viendo es de nueva construcción o sea es que esto no tiene ni 10 años todo este apartado bueno y nos vamos acercando ya a lo que más al centro de la ciudad estamos encontrando lo que es una mezcla ¿no? de arte moderno contemporáneo tenemos aquí un castillo y es bastante común esto porque claro es que se está rejuveneciendo la ciudad para atraer al turismo y traer a la gente que se venga a vivir y es bastante curioso bueno y después de esta historieta que os estoy contando pues continuamos para para arriba ¿vale? para lo que es digamos el corazón de la ciudad ya estamos viendo estos edificios están bestias la estación de tren ahí bueno la antigua estación de tren abandonada que es un cachoyerros y se ha convertido en un parking para autogares y estamos llegando a lo que era una antigua fortaleza un antiguo castillo donde los militares se ponían ahí para defenderse entonces es una estructura muy bestia espectacular ya lo estamos viendo desde lejos ya esto llama mucho la atención y bueno con todo el embarcadero voy con todo lo que estamos viendo entonces pues nada vamos a entrar estaba esto muchísima gente de locos pero bueno grabé lo que pude porque no iba a pagar para verlo no me apetece porque estoy currando y estoy pagando dinero no estoy para estar pagando cosillas pero bueno llama la atención esta cruz ahí con el Cristo ahí colgando no sé por qué pero bueno es llamativo es llamativo pero bueno nada voy avanzando piano piano me quedo un momento ahí en el punto de información para ver pero nada dije va tira para adelante mira y nada y lo que hace el castillo es bordear esa parte por la que estaba viniendo por esa avenida principal que vemos la antigua estación de tren y nada pues yo sigo ahora recto por aquí tenemos una escalerina tenemos esta otra que tampoco sé lo que significa pero bueno ahí está puesta bueno y una vez que ya he subido esa escalerina pues lo que estamos viendo es un barco para los turistas para dar un paseo y el río y Santa Pascua y eso es lo que hay caballeros y bueno y ahora ya nos vamos para otro lado que esto es una zona también antigua pero también a la vez moderna a la que nos vamos a ir para la plaza central todos son recorridos aleatorios donde yo no tenía nada programado y me iba metiéndome por callejuelas pasando por esas callejuelas pues vemos aquí otra iglesia que no sé su nombre pero bueno es una iglesia también muy bonita bueno vamos a llegar ya a la plaza principal de Amberes aquí como estáis viendo ya están empezando todas las banderas bueno y ahora sí ya estamos en la plaza central que me quedé de locos o sea no vi cosas tan bonitas en mi vida como esto o sea estamos viendo esto creo que es el ayuntamiento si no recuerdo mal tenemos aquí otro edificio que es de las bancas y etcétera monasterios iglesias monumentos o sea es que es una barbaridad o sea pero bueno aquí tenemos otra otra iglesia que tenemos que es que no tengo ni idea como se llama lo siento amigos pero esto es lo que hay y nada es que es muy bonita y bueno y teniendo delante mí un bar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pues sentarme y pedirme una cervecita bueno me he pedido una cerveza típica de aquí de Bélgica que se llama Orval es la más bajita de alcohol porque no puedo tomar alcohol pero como no tengo que conducir hasta las 5 y media de la tarde no pasa nada si son las 12 está es tostada entra muy suave y está muy rica espectacular pillas un pelotazo con esto que te cagas porque tiene 6,2% de alcohol o sea que es la más baja de aquí típica de Bélgica la más baja un 6,2% de locos hay otras que tienen un 9% pero eso lo tengo que hacer fuera ya de mi horario laboral pero bueno espectacular señores riquísimo riquísimo un paseillo había quedado a las 2 de la tarde en el restaurante con mis pasajeros y el líder del grupo y bueno pues yo aprovecho aprovecho en poder dar un paseico y a conocer sitios etcétera porque ya más ya no pude visitar porque ya me metí a ir a comer y me dice jefe Miguel coge y nos vamos que la gente ya no quiere estar aquí más lo dicho señores gracias un vlog más y hasta el próximo bye bye